Prochelaria, Prochelaria ¿Por qué está primero tu nombre? Muy moderno Muy hippie Papero Perfecto Tranquilo, de verdad, mi amor No hay motivos para que estés nervioso Papá es una persona buena, comprensiva Va a estar todo bien Sí, lo sé, va a estar todo bien Estoy tranquila Sí, de verdad, de verdad Lo que sí, no se te ocurra decirle que sos actor, ¿ok? No hace falta que le digas eso No sé inventarle algo Decide que sos ingeniero, ¿ok? Ok Yo soy ingeniero Sí, de verdad Tenés que estar bien Papá, en el fondo Muy bien, en el fondo, pero En el fondo es una persona buena Sí, con buenos sentimientos Vamos a ver que va a estar todo bien En serio te lo digo Está todo bien Lo que sí Ey, ey, acá ¿Vos? ¿De qué cuadro sos? ¡River! No, error Sos de boca Despertate, despertate, querido Soy de boca Soy ingeniero Y bueno, va a salir todo bien Muy bien Va a estar todo bien Estoy listo Va a estar todo bien, de verdad Así que ingeniero Sí, claro Ingeniero Sí, y papi, te conté que Roger toca muy bien la guitarra Sí Ah, mirá, me imagino que cantarás algún tango Sí, tango, claro Tango de la guitarra acá Si quiere le canto una canción ¡Luchera, luchera, 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 luchera Esta canción es para usted! Mi amor Eso no es un tango Eso no es un tango Y no te enseñaron que es mala educación cantar en la mesa Perdón, perdón, disculpe Ay, qué rico La comida La quiero probar ya Mmm, mmm ¿Qué cocinó eso? Te dejé un poco de amado Está muy picante Mi amor ¿Qué cocinó fue papá? ¡Ah, qué rico! Me encanta el picante Ay, mi amor, estoy nerviosa Pero voy a decir que estoy bien Es tan divina como si es que te van a amar Ay, no sé, tu me nerviosa Ay, ahí está ¡Hola mamá! ¡Como está? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Andamos adelante! ¡Ceo la tía Silvia! ¿La vedi? ¡Silvia! ¡Ah! ¡Ti son cresciuto i paffi! ¡Tengo un paffo esagerado! ¡Como está? ¡Leonardo dov'es? ¡Chao! ¡Leonardo está jugando a calcio con los amigos! ¡E papá! ¡Papá está lavando la macchina! ¡Llevo el otro día el cane ha vomitado dentro! ¡Una puza! ¡Ah! ¡Bene, bene, bene! ¡Mi mancate tantísimo! ¡Eh, mancate! ¡Chao! ¡E come va con la ragazza? ¡Si cucinacimi prelibati come i miei! ¡Eh! ¡Mi cucina tutti i giorni! ¡Soprattutto le ho insegnato a parlare italiano! ¡Guarda un po'! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Chao a tutti! ¡Yo sono Candeli! ¡La mia cucina è migliore che la tua! ¡Grasa! ¡Grasa a tutti! ¡Grasa! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Mamá! ¡No ha detto grassa! ¡Ha detto grazie a tutti! ¡Que vi vuole bene! ¡Vi vuole bene! ¡Rapite! 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 ¡Ruggero! ¡Sé! ¡No! ¡No la leve a repite! ¡Grasa! ¡Sé! ¡No! ¡Grazie a tutti! ¡Graza! ¡Rapite! ¡Si, si, si, si! ¡Allora Candeli! ¡Denní un po'! ¡Dimmi un po'! ¿Ti piace la cucina italiana? ¡Eh! Mi... 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 Mi piace... Eh... Per ejemplo... ¡Eheh... ¡Eheh... ¡El Spaghetti con la ketchup! ¡Vá benissimo! ¡cksgra! ¡Mammá! 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 Que posateoo! Spaghetti con la ketchup Mmmmm... Proyectaria, Proyectaria, Proyectaria. ¿Por qué no primero tu nombre?